Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece bello, ni las estrellas de azul en el cielo, fantasía, fantasía. Me faltas tú, por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero. Me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro. Me faltas tú, perdóname, y vuelve por favor. Perdóname, y vuelve por favor. Mamá, mamá. Desierto contigo, qué malo, sí, eso es cierto, pero ya he pagado. Me faltas tú, me faltas tú, olvidé el pasado, perdóname, perdóname, y vuelve a mi lado. Me faltas tú, me faltas tú, perdóname, y vuelve por favor. Redormame, y vuelve por favor. Me faltas tú, perdóname, 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 y vuelve por favor. Gracias por ver el video.